Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores filtros de agua de osmosis inversa para el hogar. Si estás buscando una forma eficiente y segura de purificar el agua que consumes, no te pierdas esta lista con las mejores opciones del mercado. ¡Comencemos! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Se ofrece un resumen en tercera persona de las características de un producto. El producto en cuestión es un tamaño estándar delgado y portátil de 2,4 x 12 pulgadas, compatible con membranas de osmosis inversa de 2,4 GPD, 3,6 GPD, 5,0 GPD, 7,5 GPD, 1,0 GPD, 1,5 GPD, siendo fácil de instalar. Destaca su carcasa de membrana de osmosis inversa que utiliza material de polipropileno de grado alimenticio, lo que brinda una mayor durabilidad y resistencia. Esto permite producir agua de mejor calidad y más limpia para el consumo en el hogar. Además, la carcasa de la membrana Rho cuenta con un diseño de doble sellado, lo que soluciona los problemas de fugas de agua. Asimismo, el cuenco más grueso aumenta la capacidad de compresión y la resistencia a prueba de explosiones. El paquete incluye 1 llave, 2 accesorios de 1,4 PULGA-DAS y 1 válvula de retención. El producto ha pasado múltiples pruebas de alta presión, como la prueba de presión de ráfaga de 500 PSI, lo que asegura su durabilidad, seguridad y confiabilidad. Además, se ofrece una garantía de soporte de por vida y una garantía de devolución de dinero de 30 días. Ante cualquier duda, se puede contactar al vendedor de manera inmediata. Número 2. El filtro del sistema de agua es un producto de alta calidad que está hecho de materiales duraderos, resistentes a la corrosión y al envejecimiento. Utilizando tecnología avanzada de ósmosis inversa, este filtro es capaz de filtrar de manera eficiente las impurezas y los contaminantes en el agua. Con una precisión de filtración de 0,0001 micras, este filtro puede separar sustancias nocivas en el agua, como metales pesados, materia orgánica y bacterias, para garantizar la salud y la seguridad del agua potable. Además, este filtro es capaz de purificar el agua mientras retiene los minerales beneficiosos, mejorando así el sabor y el olor del agua. Con una amplia gama de aplicaciones, este filtro es adecuado para su uso en hogares, oficinas, laboratorios, instituciones médicas y otros lugares donde se requiere agua pura. Número 3. La serie ULP de elementos de membrana es ideal para la desalinización de diversas fuentes de agua, como aguas superficiales, subterráneas y del grifo, siempre y cuando tengan una salinidad inferior a 2.000 ppm. Estos elementos son compatibles con la mayoría de los sistemas de filtración de agua por ósmosis inversa. El filtro de agua de ósmosis inversa produce 75 galones de agua al día, a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de agua de 5,5 kilogramos. Cabe destacar que un galón estadounidense equivale a 3,785 litros. La membrana de ósmosis inversa está fabricada con materiales compuestos de calidad alimentaria, lo que la hace segura y no tóxica. Además, está libre de BPA y no representa ningún riesgo para la salud humana. Por lo tanto, se puede utilizar con total confianza. Estos elementos de ósmosis inversa tienen la capacidad de reducir la formación de incrustaciones y disminuir la frecuencia de limpieza. Asimismo, logran eliminar contaminantes de hasta 0,0001 micras, incluyendo más de 1.000 contaminantes presentes en el agua de manantial, como arsénico, plomo, mercurio, flúor, dureza, cadmio, cloro y olores, entre otros. La vida útil de la membrana del filtro de ósmosis inversa puede ser de 2 a 3 años. Además, se caracteriza por su buena estabilidad, estructura compacta y facilidad de instalación y desmontaje. Por lo tanto, se presenta como una opción ideal para reemplazar los elementos viejos o dañados. Número 4. La membrana de ósmosis inversa es un producto utilizado en una variedad de dispositivos domésticos de agua, hospitales, laboratorios de agua pura y otros sistemas pequeños. Se trata de una membrana de filtro de agua compuesta circular ULP 1812-75G, que se enrolla en forma de anillo. Los elementos de membrana de la serie ULP se aplican para tratar agua con un contenido de sal de aproximadamente 2000 ppm por debajo del agua superficial, agua subterránea y agua del grifo, entre otros tratamientos de desalinización de agua. El material de la membrana es un compuesto. Número 5. Hi-Ki INS-2012-150G es una membrana de ósmosis inversa de agua potable que utiliza tecnología avanzada para ofrecer agua de calidad superior a los residentes. Es la membrana de mayor rendimiento y proporciona una calidad y rendimiento constantes. La membrana Rho utiliza filtración física, que es estable y de larga duración. Tiene una tasa de rechazo de hasta el 97%, eliminando la sal inorgánica, metales pesados, orgánicos, masas de caucho, bacterias, virus, minerales nocivos y productos químicos dañinos del agua del grifo. Esta membrana de ósmosis inversa utiliza un material compuesto de película de poliamida importada y de alta calidad. Tiene características de ahorro de agua, alto flujo de agua y rendimiento estable. El agua de salida es fresca, limpia y sabrosa, evitando eficazmente la segunda contaminación y proporcionando agua más saludable para la familia. Además, la membrana de ósmosis inversa HIKI-NS es ampliamente aplicable, ya que puede reemplazar a otras membranas de modelos de 100 GPD o 150 GPD y de marcas como CSM, FSTFC, APEC, iSpring, Dow Film Tech, GE, entre otras. Se puede utilizar en purificadores de ósmosis inversa residenciales de cualquier marca y se ajusta a tamaños de carcasa de membrana de 1,8 x 12. Número 6. El producto en cuestión es un filtro de membrana Rho que utiliza material compuesto de película de poliamida importada de alta calidad. Este material tiene características como ahorro de agua, gran caudal de agua y rendimiento estable. El filtro de membrana Rho utiliza filtración física para eliminar de manera efectiva las sales inorgánicas, metales pesados, materia orgánica, bloques de caucho, bacterias, virus, minerales dañinos y químicos dañinos que se agregan en el tratamiento de agua corriente. La tasa de rechazo de este filtro es de hasta el 97%, lo que asegura una filtración estable a largo plazo. El agua de salida que se obtiene con este filtro es agua corriente, sudorosa y deliciosa. Además, evita efectivamente la contaminación secundaria, lo que proporciona a su familia agua más limpia y saludable. La membrana de osmosis inversa de este filtro puede ser utilizada en lugar de otras marcas de membranas modelo de 50 GPD o 75 GPD, como CSM, FSTFC, Axion, Dow Film Tech, GE, entre otras. Tiene un tamaño estándar de 2ID y un tamaño de carcasa de membrana de 1,8 x 12. La vida útil de este filtro es de 24 a 36 meses, dependiendo de la calidad del agua que se utilice. Además, cuenta con una garantía limitada de un año. Número 7. La empresa ofrece productos con filtración de grado alimenticio, capaces de eliminar impurezas de hasta 0,0001 Ohm. Estas membranas de osmosis inversa tienen una capacidad de purificación de agua de 7,5 GPD, permitiendo la eliminación de metales pesados, compuestos orgánicos, grumos de caucho, minerales nocivos y otras sales solubles del agua. El tamaño estándar del producto es de 11,18 asterisco 1,54 in, por lo que se recomienda confirmar el tamaño antes de comprar. Además, la membrana tiene una alta permeabilidad, con la capacidad de producir 75 galones de agua en un día, 24 horas, a una temperatura de 25 y una presión de agua de 5,5 kg. Esta membrana de osmosis inversa está hecha de material compuesto de grado alimenticio, lo que garantiza un máximo rendimiento de purificación y proporciona agua potable segura y limpia. Por último, los elementos de membrana de la serie ULP se pueden utilizar en tratamientos de desalinización de agua de fuentes como agua superficial, agua subterránea y agua del grifo, siempre y cuando el contenido de sal sea inferior a 2000 ppm. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.